dio de beber al general Redin. Una bala rompió el cántaro y ella, sin inmutarse, recogió un trozo del suelo que todavía tenía agua y se la ofreció de nuevo al general. También es cierto que quizá en María Bellido, o bajo ese nombre, se quiera representar a todas las mujeres, niños, ancianos de Bailén, que el 19 de julio de 1808, poniendo en riesgo, en grave riesgo, sus vidas, son capaces de adentrarse por medio de las líneas españolas llevando asnos, mulos, cargados con cántaras de agua, necesarias tanto para saciar la sed de los soldados o más necesarias aún para saciar la sed de las propias armas. Mosquetones y cañones necesitan refrescarse, pues el riesgo que ocurre tras una serie de disparos es precisamente que puedan reventar en la cara de aquellos que lo están sirviendo. El pueblo de Bailén se ocupa de recoger y atender a los heridos españoles. La actual calle Pérez Galdós, la calle donde hoy está situado el centro de interpretación y el museo de la batalla de Bailén, se convirtió en un hospital de sangre. El pueblo de Bailén se vuelca completamente. De tal modo que, con independencia de sexo o condición, en una farmacia se llegan a atender 200 heridos. Era lo único que había en Bailén en aquella época. Un boticario que pudiera dar los primeros auxilios médicos. Se preparan cántaros con vinagre y agua para aliviar, en cierta medida, la sed y también para limpiar las heridas. Las mujeres hacen vendas de aquello que pillan y te echan a su mano. Sábanas, colchas noviales, cualquier cosa sirve. A las dos y media de la tarde del 19 de julio de 1808, Dupont, herido de bala, solicita el armisticio. Incomprensiblemente, el general Castaños, que debió escuchar los cañones desde Andújar, llega tres días más tarde. Las capitulaciones se firman en la Casa de Postas el día 22 de julio. Justo en este lugar, que hoy ocupa la autovía a escasos kilómetros del municipio. En este terreno, que ahora mismo ocupa el puente, en el punto en el que nos encontramos, donde tuvo lugar la famosa capitulación de Bailén. Aquí fue donde el ejército francés tuvo que venir marchando desde Bailén para rendir sus armas ante el ejército que procedente de Andújar acompañaba al general Castaños. El ejército francés, el más poderoso del mundo, se rinde por primera vez en su historia. Napoleón ha sido derrotado en Bailén. Y esto le dejó totalmente aplastado, digo, muy afectado. O sea, él calibró enseguida la repercusión de Bailén, no tanto en un plano militar, creo que llegando a pensar que, bueno, eran 10.000, 10.000 o 20.000 hombres perdió, pero yo lo que calibró realmente, con mucha lucidez al mismo tiempo, era la repercusión en toda Europa a través de la destrucción de la leyenda, digamos, de invencibilidad de su ejército. Esto lo entendió perfectamente. La prensa y la propaganda francesa intentan ocultar el desastre de Bailén. La noticia no se hace pública hasta pasados dos meses. En el resto de los países ocupados por el imperio, tardó más en llegar. En Italia, aparentemente, ni en octubre, todavía no se habla de la batalla. Entonces, y claro que era voluntario, era premeditado, porque era una manera, como Napoleón se había dado cuenta muy bien de la importancia de la prensa y de la propaganda. Esto lo dijo en mucha carta y esto. Los ecos de la victoria sí llegaron a otros países europeos y Bailén se convirtió en un símbolo. Las noticias de Bailén creyeron o hicieron un ambiente de excitación, de triunfo, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noticias de España, en verdad. Y en el resto de Europa había muchos oponentes de Napoleón. Y vieron de lejos a lo que había pasado en Bailén. Y dijeron, bueno, básicamente, aquí también se podía pasar. Bailén supuso un triunfo y sobre todo una esperanza para España frente al invasor francés. A partir de la épica batalla, la estrategia de la guerra cambió. La sorpresa, la guerra de guerrillas y la participación del pueblo se utilizaron en los enfrentamientos posteriores en España y más tarde en el resto de Europa y América. Los españoles creían que Bailén había supuesto la derrota total de las pretensiones de Napoleón. Pero la guerra de la independencia se prolongó durante seis años, hasta 1814. Hoy Bailén sigue recordando aquellos hechos en sus plazas y calles. Igual que todas las capitales y ciudades españolas que por decreto de Isabel II llaman Bailén a una calle principal. Un homenaje a la memoria de unos hombres que crearon historia. Un homenaje 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 Gracias.